Medir y ser medido Suena interesante ¿no? Vamos a aprender por qué le pusimos medir y ser medido ¿Por qué estoy dando esta serie de enseñanzas enfocados? Porque cuando tú y yo estamos enfocados Vamos a seguir hacia adelante y no vamos a quedar estancados Cuando algo se estanca muere No sé si has visto el agua estancada Cuando tú agarras una gota de agua y la pones en un microscopio y lo empiezas a ver Miras que el agua se mueve porque los microorganismos tienen vida El oxígeno del agua le da vida Pero cuando al tiempo esa gota de agua por estar estancada Deja de moverse muere Porque cuando estamos en movimiento tenemos vida Y cuando muere se descompone Y el agua estancada se pone negra, se pone verde y huele mal Y si alguien la consume va a morir Esta serie enfocados es para que tú no te estanques Porque las metas nos dan la dirección y el destino que necesitamos tener para avanzar en la vida Nosotros no fuimos diseñados para estar estáticos, para estar estancados Fuimos diseñados para avanzar La vida no es solo vivir para envejecer La vida es vivir para alcanzar cosas mientras voy envejeciendo No es simplemente decir llegué a 50 años, a 30 años, a 22 años Es lo que estoy logrando a través de los años que voy consiguiendo Por eso tenemos que envejecer alcanzando cosas Y yo estoy comprometido con Dios y contigo A enseñarte cosas que te lleven a alcanzar Lo que Dios tiene para ti mientras vas envejeciendo Diga fuerte, di fuerte conmigo y donde estás lo que se estanca muere Así que no nos vamos a estancar en una crisis No nos vamos a estancar en un pecado No nos vamos a estancar en un error No nos vamos a estancar en un problema Sino que vamos a avanzar a pesar de ese error o de ese problema Porque de eso consiste la vida La vida nos da nuevas oportunidades Y tenemos que aprovecharlas a través del tiempo El tiempo no solo es para equivocarnos El tiempo es para avanzar a pesar de que nos hemos equivocado Para envejecer buscando mejorar Y les he dado hasta el día de hoy en esta serie Cuatro claves para avanzar y alcanzar nuestras metas La primera de ellas era que para alcanzar una meta Se requiere de perseverancia y pasión La perseverancia tiene que ver con carácter Y la pasión tiene que ver con amor Esta fusión entre carácter y amor es maravillosa El carácter se desarrolla a través de las dificultades de la vida El carácter no se aprende El carácter se desarrolla El carácter no se pide El carácter se desarrolla Cada vez que estamos en una dificultad Es una oportunidad para desarrollar carácter Perseverancia es un rasgo del carácter Es no darnos por vencido A pesar de lo que estamos atravesando Luego les enseñé la segunda clave que es No debemos dejar de creer en la meta Por causa de los obstáculos Camino a la meta y muchos obstáculos Los obstáculos nos pueden distraer Y donde estoy distraído soy atraído Por eso tenemos que estar enfocados La tercer clave que les enseñé Es que la meta debe ser ambiciosa Pero alcanzable O sea que no dependa de un milagro solamente Aunque Dios hace milagros Pero si dependiera solo de un milagro Es tan ambiciosa e inalcanzable Que nunca se va a lograr No, es ambiciosa Donde se usa la fe sin abandonar la razón Luego les enseñé la cuarta clave Que es enfocarnos en alcanzar metas Debe ser un hábito Y les hablé de no vivir por impulsos Sino vivir por hábitos Porque los impulsos nos pueden hacer Que demos dos pasos Pero si no es un hábito Retrocederemos cinco pasos Entonces donde el tiempo pasa Y nosotros no avanzamos Hoy te quiero enseñar La quinta clave Para alcanzar nuestras metas En esta serie enfocados Y es que las metas Deben ser específicas y medibles ¿A qué te refieres con eso pastor? Que tienen que ser específicas por nosotros Pero también tienen que ser medibles Por las personas que están involucradas En esas metas Nosotros no tenemos que tener miedos A ser medidos De hecho ser medidos Nos ayuda a alcanzar metas Y de eso te quiero enseñar el día de hoy Quiero que leas conmigo lo que dice Primera carta de Corintios Capítulo 9 versículo 26 Por eso dice Pablo Yo corro cada paso con propósito Me encanta esta versión En la nueva traducción viviente Yo corro cada paso con propósito Pablo está diciendo A la vida yo le voy a dar pasos con propósito O sea no dice Pablo Yo no corro a la ligera Yo no corro por correr Sino que el paso que estoy dando Lo estoy dando con un propósito Con una dirección Y luego dice No solo doy golpes al aire Una persona que está enfocada Va a cuidar sus fuerzas Para que a la hora de usarlas Use sus fuerzas con resultados Una persona enfocada Va a dar un paso con destino No simplemente dar un paso por darlo Es una persona que tiene clara Hacia donde va En todo Yo he aprendido esto En todo hay un propósito Así que cada paso Le voy a buscar el propósito A cada paso le voy a A cada paso voy a buscarle el plan Que Dios diseño Ahora esto es importante Dios diseña planes Pero nosotros los ejecutamos Cuando tú te enfocas En alcanzar una meta Vas a escuchar el plan de Dios Pero te toca a ti Ejecutar ese plan Entonces cuando tú te conectas Con Dios Y sabes que Dios Te diseño con un propósito El martes le di una enseñanza Maravillosa Que en algún momento Se la quiero compartir A toda la iglesia A nuestro liderazgo Y les enseñe Como nuestro propósito Conlleva convencimiento El salmista dijo Jehová cumplirá su propósito David sabía Que Dios había diseñado Un plan para su vida Así que él golpeaba Para alcanzar ese plan Él daba un paso Para alcanzar ese plan Toda persona que sabe Que Dios lo diseño Con un plan Va a caminar Y a dar pasos Para ver ese plan cumplirse Pero el que no sabe Que Dios tiene un plan Para él Va a empezar A ser distraído Y atraído En los obstáculos En las dificultades Que la vida misma Le va dando Pero cuando tú sabes Que hay un plan A pesar del error A pesar de la falta A pesar de todo Lo que suceda Tú te vas a enfocar En dar pasos Para alcanzar ese plan Te voy a decir Algo maravilloso De mi forma de pensar Y la Biblia Respalda Lo que te voy a decir Yo creo Que aún mis errores Están Dicen Están dentro De un plan de Dios Tal vez Mi error En el plan mío Se echó a perder Y yo digo Dios Ahora que pasó Ya eché a perder El plan Porque me equivoqué Y Dios me dice Del cielo Iván Yo ya sabía Que tú ibas a cometer Ese error Así que ese error Está dentro del plan En mi plan Estaba echado a perder Pero en el plan de Dios Ya Dios sabía Que ese día Que ese momento Iba a pasar Y él va a usar eso Porque dice la Biblia Que los que amamos a Dios Todo lo va a ayudar Para bien Así que hoy te vengo A decir Si tú crees Que el error Que cometiste Que la falta La dificultad La mala inversión Que se yo Lo que hiciste Echó a perder el plan En el plan de Dios Eso ya estaba contemplado Y te pongo El ejemplo bíblico Jesús le tuvo Que decir a Pedro Que él se iba A equivocar Para que Pedro No creyera Que por equivocarse Ya el plan Se había echado a perder Porque Pedro le dice Maestro Yo iré contigo Hasta la muerte Y le dice Jesús No, no Tengo que decir algo Que está dentro Del plan de Dios En tu plan Pedro Se echó a perder Pero en el plan de Dios Es perfecto Antes de que el gallo Cante tú me vas a negar Tres veces Pero una vez vuelto Confirma tus hermanos O sea En el plan de Dios Tu error Ya está contemplado Pero te lo tengo Que advertir Para que cuando tú Cometas ese error No vayas a creer Que todo se echó a perder Así es Dios Con nosotros Tal vez Tú dices No pastor Ya Ya ha pasado Muchos años He cometido errores Abandoné a mi familia Ya no hay oportunidad Eso es en tu plan Todo está mal Pero si Dios Te viene a dar Este mensaje Hoy En el plan de Dios Todo está bien Solo usa eso Para dar golpes Con propósito Para dar pasos Con propósito Para enfocarte Lo que le pasa A muchos Es que Van por algo Y de repente Apareció algo Y se distrajeron Y luego apareció algo Y se distrajeron Y luego apareció Pero si tú te enfocas Todo lo que vaya pasando En el camino Lo vas a ir usando Para eso En lugar de tú Irte hacia ello Vas a coger ello Y lo vas a poner Dentro de ese plan De ese propósito Y te quiero enseñar Cómo lo podemos lograr Quiero que digas fuerte Conmigo No podemos golpear al aire ¿Por qué? Porque si tú No golpeas al aire No eres específico Nosotros tenemos Que ser específicos Tenemos que tener Claro nuestro objetivo Tenemos que ser certeros Hacer todo con propósito Tener claro Que quiero Y preguntarme Cuán dispuesto estoy Por lo que quiero Y una vez que tengas Esas respuestas Ve por ello Ve por tu familia Ve rescatar tu hogar Ve por el ministerio Ve por los sueños No tengas miedo De tomar riesgos Si sabes que quieres Y cuán dispuesto estás A pagar el precio Por lo que quieres Muchos Me decía el Señor Se han cansado Porque no ven resultados En lo que están haciendo Y no hay que dejar Y no hay que dejar De creer Solo hay que ser Específicos En lo que creemos No dejes de creer Porque te cansaste Solo sé específico En lo que tienes Que seguir creyendo Porque en el creer Hay posibilidad Si te sientes cansado Es porque estás Golpeando al aire Pero no dejes de creer Yo muchas veces Me he cansado De no ver algo Que quiero Pero eso no me hace Desistir de lo que creo Porque sé que por creer Tarde o temprano Alcanzaré lo que quiero Solo que tengo que ser Más específico Con lo que estoy creyendo No hay que creer En general Alguien dirá Yo quiero una casa La pregunta No es si quieres una casa Sé específico ¿Cuál es el tipo De casa que tú quieres? Alguien dirá Yo creo por mi familia Sé específico ¿Qué tipo de familia? Porque cuando tú eres Específico Te puedes enfocar Y dar pasos Para ser certero En el objetivo Que quieres Alguien dirá Yo quiero ser profesional Bueno Sé específico ¿Qué clase de profesional? ¿Qué clase de carrera Quieres tener? Alguien dirá Yo quiero dejar de fumar Sé específico En el día En que decides Dejar de fumar No es solo creer Es ser específico Con lo que nosotros creemos Anota esto No debemos condicionar Las metas futuras Por acontecimientos presentes No pienses que esta situación Del presente Condicionó tu futuro Al contrario Ese error Esa prueba Esa dificultad Esa tentación Esa caída No sé Esa situación Puede ser lo que Necesitabas Para crear ese futuro Pero no lo condiciones No pienses Que todo se perdió Las metas Van de acuerdo A las prioridades Esto es sumamente importante ¿Por qué? Porque lo que es importante En tu vida Se convierte En tu prioridad Si es importante Tu familia Hazlo tu prioridad Si es importante Tu salud Hazlo tu prioridad Si es importante Si es importante Que se yo Tus sueños Conviértelos En tus prioridades Porque así serás Específico Nadie puede ser específico En golpear O en dar un paso Con propósito Si no lo pone Dentro del marco De sus prioridades Quiero guiarte Como tu pastor ¿Qué cosas Tienen que estar En prioridad Para ser específico En alcanzar tus metas? Lo primero Tu relación Personal con Dios Tu relación Personal con Dios Tiene que ser Una prioridad ¿Por qué? Porque es el punto De partida De tu destino Es el punto De partida De tu propósito No puedes saber Para qué naciste Si no tienes Una relación Con quien te creó Para que él te diga Cómo lograrlo Para que descubra Los dones Las habilidades Las ideas Las estrategias Que se necesitan El plan Que tú vas a ejecutar El lunes Anterior Que tenía reunión Con mi equipo De pastores Les contaba Cómo en algún momento De mi vida Yo perdí El asombro Por Dios Entonces Se había llegado A cierto nivel En mi relación Con Dios Pero no pasaba Algo más No, no había Crecimiento No me sentía Más ungido Fresco No me sentía Con vida No me sentía Que estaba creciendo Estaba envejeciendo Y estancado Y de lo que se estanca Muere Acuérdese de eso Y entonces Estábamos en una reunión Con un profeta Amigo mío Y entonces Él da una palabra Y me dice Y me habla Sobre el asombro Y me doy cuenta Que Dios A mí me había dejado De asombrar Que había convertido Mi relación Con Dios La había convertido En una religión En una tradición O hasta Perdón Lo que voy a decir Pero qué vergüenza Hasta en un trabajo Por ser pastor Y ahí caí llorando Pidiéndole perdón A Dios Eso fue como En el año 2013 2014 Hice una promesa Y le dije Dios Jamás me dejará De asombrar Y desde que yo Tomé esa actitud En mi corazón Para Dios Le es fácil Asombrar a Iván Para Dios Le es fácil Ministrar a Iván Yo soy muy sensible A Dios Dios me asombra Me saca un wow En cualquier momento ¿Por qué? Porque yo decidí Que mi prioridad En la vida Lo primero Es tener una relación Donde Dios Sea asombroso Para mí Y nunca Voy a A perder la asombra Por un milagro Nunca perder la asombra Por un testimonio Nunca va a perder la asombra Sentir ese temor De pararme Frente a ustedes A predicarle Nunca va a perder eso ¿Por qué? Porque esa es la base De mi vida En mi relación con Dios Y es una prioridad ¿Sabes qué tiene que ser Una prioridad De tu familia? Pasar y compartir Tiempo con las personas Que amas Haz eso una prioridad Rescata la relación Con tus hijos Rescata Rescata la relación Con tu cónyuge Rescata la relación Con tus abuelos Rescata la relación Con tus hermanos ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta El tiempo va pasando Y cada vez que pasó El tiempo Te perdiste algo Que un día La vida te lo va a cobrar Dentro de tus metas Dentro de tus prioridades Debe estar tu familia Tu familia Dios te la dio Uno no escoge la familia La familia la escogió Dios Y sabes por qué Dios Escogió tu familia Porque es la que necesitas Solo que tenemos Que aprender a valorarla Tenemos que aprender A buscarle El valor Que tienen Nuestra familia Eso debe estar Dentro de tus prioridades Tus relaciones Personales Con amigos Con gente De la iglesia Relaciones Con tus compañeros La vida Se basa en tener Sanas relaciones Esa debe ser Tus prioridades Compartir Si hay algo Que yo amo De ser pastor Es que el ser pastor Me da acceso A personas Que nunca hubiera Conocido Si nunca hubiera Ha sido pastor Y eso es uno De los grandes Regalos Que servir A Dios Nos da Y es algo Que tenemos Que cuidar Y valorar Nuestra vida Personal con Dios Nuestra relación Personal en familia Y nuestras relaciones Personales Con amigos Compañeros Con siervo Gente De la iglesia Vecinos Porque en cada relación Existe un propósito En cada relación Hay un plan En cada relación Hay un diseño De Dios Para nosotros En ser una bendición Para alguien Y que alguien Sea una bendición Para nosotros No sé si Se acuerdan Aquella historia Que en algún momento Les hablé Cuando estábamos Pasando una necesidad Muy fuerte La pastora y yo Estaban mis hijas Bebés Y que queríamos Comer pescado Y pollo Y no teníamos Para comprar Y aquel tiempo Pues solo podíamos Comer arroz con huevo Era lo que Lo que podíamos Y en eso Llegó un vecino Y nos trajo Unos pescados Que le habían regalado Y comimos Esa noche pescado Y luego vino Otra vecina Y nos trajo Pollo Ahora Te hago esa pregunta ¿Por qué Dios Pudo usar Esos vecinos Para traernos Pescado y pollo? Porque nosotros Teníamos Sanas relaciones Con ellos Yo La sana relación Wow La sana relación Con alguien Puede Provocar un milagro De Dios Para tu vida Usando a ese alguien Una sonrisa Tender la mano Ayudar a los demás Ser servicial Si nosotros No habíamos tenido Esa sana relación Con los vecinos A quien usaba A quien usaba Para bendecirnos Con aquel deseo Que teníamos De pollo O de pescado El mismo Jesús Tenía prioridades Para poder cumplir Su propósito Él sabía Donde estar En que momento Estar Y con quien estar Sabía que momentos Que tenía que estar Con sus padres Momento que tenía Que estar solo Con Dios Momento que tenía Que estar solo Con su discípulo Momento que tenía Que estar solo Con una mujer En el pozo Betesda Para traer un milagro Prioridades Saber manejar Relaciones El verdadero problema Es tener Prioridades Desordenadas Cuando En el corazón Hay cosas Fuera de lugar Vas tú A tener Prioridades Desordenadas Lee conmigo El libro de Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 Al 10 Nada Hay tan Engañoso Y perverso Como el corazón Humano Quien es capaz De comprenderlo Es un signo De pregunta En eso En el versículo De 10 Como que Dios Levanta la mano Y dice Yo El Señor Que investigo El corazón Y conozco A fondo Los sentimientos Que doy A cada cual Lo que se merece De acuerdo Con sus acciones La Biblia Dice que Según los sentimientos Así son las acciones Y cuando tú En tu corazón Tienes Prioridades Desordenadas Tú vas A dejarte Llevar Por emociones O sentimientos Que van a crear Vacíos En tus relaciones Sentimentales Vacíos En tu relación Personal con Dios Presta atención Lo que estoy a punto De decir El corazón No se engaña Por eso Dios te lo pide Entrégale el corazón Al Señor No es Convertirse En un religioso Es tener Una prioridad De que Mi relación Con Dios Ordenará Las relaciones Que yo tengo Con las demás Personas Nadie Puede pretender Tener relaciones Ordenadas Con las personas Si primero No ordena Su relación Personal Con Dios Dios Nos ayuda A dominar Lo que sentimos Por medio De lo que creemos Va de nuevo El corazón Es engañoso Entonces Dios Te da una palabra Para ordenar Tu corazón Y así ordenes Las prioridades Que tienen que existir Dentro de tu corazón Entonces cuando tú Tú estás pasando Un momento Le dices Señor Yo quiero entregarte Este odio Este rencor Esta amargura Este resentimiento Hacia mamá Hacia papá Señor Yo quiero entregarte Esto que estoy sintiendo Este desánimo Esta aflicción Entonces Dios Lo toma Y como lo toma Te da una palabra Te da una enseñanza Como esta Y te ordena Las prioridades De tu corazón Y te hace entender Y ver la vida Desde la perspectiva Del mensaje De Dios Y no desde la perspectiva De tu propio sentimiento Lo peor que le puede pasar A un ser humano Es mirar la vida Con sentimientos Porque no todos Los sentimientos Que tenemos Son la forma De mirar la vida Pero cuando miramos La vida Con la palabra De Dios Lo que creemos Ordena lo que sentimos Por eso Dios Nos pide El corazón La palabra Nos da fe La palabra Nos da sabiduría Y con la palabra Tendremos Las acciones De fe y sabiduría Que traen recompensas Dice el versículo Que Él da A cada cual Lo que merece De acuerdo a sus acciones Mira acá El corazón siente Y lo que sientes Te lleva una acción Pero Cuando tú ordenas Y pones en prioridades Lo que crees Gobiernas lo que sientes Y tienes acciones De fe y sabiduría Que te producirán Recompensas Te producirán Recompensas En lo que tú Te has enfocado Para tu vida Con esto voy a terminar Y presta atención Porque aquí viene La clave del mensaje La meta Hacia donde estoy enfocado Nace de la identidad Cuando tenemos claro Quienes somos Cuando tenemos claro Para que nacimos Yo nací con un propósito Viviremos Para cumplir Ese propósito Por eso al iniciar Cada predica Normalmente yo digo Levanta su mano Y diga conmigo Yo nací Identidad Para cumplir Un propósito Cual Ser bendición Entonces si tú crees Que tú naciste Para ser bendición Todas tus prioridades Serán para ser bendición Las metas específicas Serán para ser bendición Permitirás ser medito Para ser bendición David sabía Que él había nacido Para un propósito Jesús le dijo A Pedro Hey Pedro Tú naciste Para un propósito Ese error Que cometiste No va a echar A perder el propósito Maestro Pero maldije Tu nombre No importa Ya estaba presupuestado Así como estaba Presupuestado Que ibas a caminar Por las aguas Y te ibas a hundir Estaba presupuestado De que tú Ibas a maldecirme Pero ni te ahogaste En las aguas Ni te vas a ahogar En tu error Porque cuando tú Tienes claro Mírame acá Por favor recibe esto Cuando tú tienes claro Que naciste Con un propósito Y enfocas tu vida Para dar golpes Y pasos Hacia ese propósito Tendrás que verlo Cumplirse Porque estás claro En tu destino En esta tierra Eso se llama Identidad Sé para que nací Sé porque soy mujer Sé porque soy hombre Sé lo que hago Sé porque se me delegó Lo que se nos ha confiado Y aquí te voy a dar Dos consejos De alto nivel De sabiduría Quien se apropie De esos dos consejos Que estoy a punto de darte Vas a elevar Tu vida A otro nivel Se requiere carácter Pero nos lleva Nuestra vida A otro nivel Número uno Dale permiso A personas Que amas Para que te ayuden A alcanzar tus metas Dale permiso Que se metan En tu vida Cuando tus padres Se metan A animarte O a exhortarte A que estudies No te enojes Dales gracias Hey Quiero invitarte A que te puedas Suscribir A nuestro canal De YouTube Y puedas Recibir Todas las notificaciones Activando la campanita Para que te des cuenta De todo nuestro contenido Más reciente Si este video Te gustó Recuerda darle like Y comentarlo Para que muchas personas Puedan seguir disfrutando De contenido Como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!